del código 2290 listos muy pendiente la gente en punto fijo ya está Henderson listos partida, se quedó en el aparato Swiss Harmony viene rápidamente por el centro por dentro Benny Lin a luchar la primera posición, domina Benny Lin en el segundo está colocándose Miss Joss, en el tercero anda Celsa de Kane, en el cuarto lugar Reina del Sur hacia el quinto puesto está corriendo Indomita y repito que se quedó en el aparato Swiss Harmony, no partió Swiss Harmony, están cubriendo así los primeros 400 metros en 22 segundos y 4 quintos y la yegua Benny Lin está señalando la ruta Benny Lin adelante, en el segundo lugar viene atacando Miss Joss en el tercero Celsa de Kane, en el cuarto Reina del Sur y sigue Indomita en el quinto lugar cuando está Benny Lin dominando a Miss Joss por la parte exterior viene a buscarla Miss Joss está ahora por dentro tratando de tomar la delantera Miss Joss está pasando ya de viaje a dominar se quedó Benny Lin segunda yegua Celsa de Kane no progresa anda en el tercero en el cuarto lugar está corriendo Reina del Sur y la que mejor se ve desde el fondo a pesar de que viene última vez Indomita aunque está lejos y muy abierta cuando entran en la recta final la yegua Miss Joss está dominando la primera del retorama la número 4 Miss Joss escapa en la punta en el segundo lugar está Benny Lin avanza Indomita para el tercero pero la yegua Miss Joss la número 4 está sola en la punta en los 150 metros finales Indomita para el segundo porque les digo adiós la yegua Miss Joss el 4 les ganó la primera carrera del programa segunda Indomita tercera llegó Celsa de Kane en el cuarto Reina del Sur quinta Benny Lin y no partió la yegua Sweet Harmony y no partió y Gracias por ver el video.